...y yo, y yo, aquí, pintando de gris un muero Que luz es radiante, que nudo calor La mano es brillada sin despertar Tengo tu sombra divagando en mi pasillo Y aquí en un corazón para pintar Tengo tu sombra divagando en mi pasillo Tengo tu sombra divagando en mi pasillo Y aquí en un corazón para pintar Tengo tu sombra divagando en mi pasillo Y aquí en un corazón para pintar Tengo tu sombra divagando en mi pasillo Si cada lágrima te hace más fuerte Muerda la vida con un accidente Tengo tu sombra divagando en mi pasillo 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 Tengo tu sombra divagando en mi pasillo